Esta es la operación y mantenimiento de este vibrocompactador doble tambor DINAPAC CC624HF Aquí tenemos el número de serie para cuestiones de traslado Este compactador cuenta con un motor Cummins 4 cilindros Aquí tenemos el depósito para aceite de motor Aquí en la parte de abajo tenemos la bayoneta para revisar el nivel del aceite de motor Aquí en la parte de arriba tenemos el depósito de refrigerante Aquí tenemos los filtros de aire, muy importante sopletearlos en cada final de turno Aquí tenemos el depósito de aceite hidráulico y su mirilla Aquí tenemos el depósito de diésel, muy importante utilizar diésel de primera mano En este compartimento se encuentra el acumulador del equipo Aquí tenemos la llave de paso, aquí activamos Nos encontramos en la consola de trabajo Una vez revisado niveles procedemos a iniciar el equipo Aquí le damos llave En este motor encendemos las luces En este motor encendemos las luces Segundo motón ¡Aceleramos el motor! ¡Oh! Esta palanca nos dirigimos hacia adelante ulsamos Neutralizamos Y dirigimos hacia atrás En este botón Activamos el sistema de riego Para activar la vibración Activamos estos cuatro botones Activamos el botón azul Y después el botón rojo Para desactivar la vibración Presionamos el botón rojo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil